...el resultado del partido entre Coatepeque y Comunicaciones. Hay una razón, Pedro, por la cual no lo vamos a presentar, pero mientras tanto los árbitros, Walter López, Pablo Ramírez, Shirley Sokop y Juan Morales. Sí, correcto. Pues no hubo posibilidad que pudiéramos ingresar a grabar los goles. Sí. Entonces, pues no tenemos el resumen, no nos lo permitieron. Y igual otras televisoras, así que pues... No, ninguno. Ninguno pudo ingresar, lamentablemente. Fue empate a uno. Ya hablando específicamente del juego como tal, diría que salió muy molesto el profesor Willy Oliveira. Creo que el arbitraje de Walter López no fue el mejor. Se habla de que había una jugada que debió... Debió contar como gol. Debió ser gol, correcto. Tanto así, estas son imágenes del Club Comunicaciones en el muy buen trabajo que hacen en sus redes. Y te diría que salió muy molesto, Willy, señalando que ese era gol para comunicaciones legítimo y que vino a afectar de alguna forma el hecho de poder salir de este estadio que albergó una gran cantidad de aficionados, salir de ahí con tres puntos. Sí. Y al final son decisiones que inciden en un resultado que te puede pasar la factura al final de la tabla de clasificación, porque al final es en donde pegan los resultados bien y mal. Ahí, ahí es en donde cuentan. Ahí vemos a Corena vistiéndose de fotógrafo por algunos momentos, sacando algunas fotografías. Son parte de las cosas que no se ven, ¿verdad? Sí, pero hablando del juego, Raúl, ¿es un punto bueno para comunicaciones en una cancha complicada? Sí, para mí que sí. ¿Por qué es complicada esa cancha? Sí. Es muy buen resultado para los albos. No lo veo tan bueno para Coatepeque, porque mira cómo viene en la tabla de posiciones. A pesar del empate, está penúltimo. Entonces, yo sí considero, sé que por ahí vendrán las comparaciones de plantillas de equipo, de los jugadores que tiene comunicaciones y los que tiene Coatepeque. Sí, pero estás en tu reducto, en un estadio donde tu público te apoyó y demás, y aparte el clima y todo esto. Creo que comunicaciones, a pesar del empate, que bien pudo ser una victoria según Willy, y salió molesto y considero que son varios, porque incluso pregunté a algunos, Milton y Raúl, que estuvieron en el juego, porque pues obviamente no tenemos cómo decir sí o no. Sobre esta jugada me decían, no, yo comparto lo que dice Willy. Esa jugada debió contar a favor de comunicaciones y ser acreditado como gol. Entonces, te das cuenta que por ahí sí hubo polémica con López. ¿Y cómo va a sacar conclusiones la comisión arbitral con López si no hay un video como tal? Sí, porque el informe arbitral del visor muchas veces no alcanza con lo que él está en el lugar, ¿verdad? No, pero es que ellos después en la comisión arbitral revisan los juegos. Por supuesto. Sí, y lo que pasa es que no puedes presentar una denuncia, se podría llamar así, porque solo cuentan videos de transmisiones oficiales. Entonces, ¿ahí cómo van a sacar conclusiones con el desempeño de López? Entonces, si te mandan un video grabado de la grada, de nada le sirve. No, porque tiene que ver toda la secuencia. Claro. Es que para juzgar a López en este partido tienen que ver el juego completo. Sí, la verdad es que sí. Como tal, ¿verdad? Con repeticiones y otras cosas más. Y ojalá que esto sirva como un punto de partida para que la próxima vez que Guatepeque juegue de local se permita el acceso a los medios de comunicación. Sí, pero vamos al tema también del árbitro. Por supuesto. Queda en cuestión por lo que se señaló. Y es justo lo que vamos ahora a escuchar, ¿verdad? Sí, al profe Willy. Con el profesor Willy Olivera. Esto es lo que mencionó el profesor encargado ahí de la dirección técnica del Club Comunicaciones finalizado el juego. Muchísimo desgaste. Bueno, y creo que nosotros tuvimos un par de contragolpes como para liquidar el partido en el primer tiempo y en el segundo. Y lo hicimos y bueno, llegó el gol del empate que ellos también hicieron un buen partido, ¿verdad? Hay que reconocerlo. Sí, lamentablemente, como te dije, tuvimos un par de contragolpes donde no decidimos bien en la última jugada. Y bueno, en una pifia que tuvimos en el segundo tiempo le queda justo al delantero de ellos o al volante que entró y define bien, ¿verdad? ¿En esa última acción cómo la vio desde su perspectiva? No, no, no. Después de... Es increíble, pero no puede ser. No puede ser. Cobra falta. No entiendo, la verdad que no entiendo. Pero bueno, ya estamos. Ahora pensar en el torneo internacional. ¿Puede que se viene algún partido decisivo ante Águila en tres semanas? No, por supuesto. Por supuesto, a recuperarnos porque hoy fue un partido de mucho desgaste. Muy corrido. Y pensar ahora en lo que viene. Partido muy desgastante y pensar ahora en lo que viene. Y por supuesto es que Comunicaciones va a la parte internacional. Sí, y que incluye viaje. Sí, juegan en Las Delicias. Partido clave para Comunicaciones. Herediano momentáneamente está en el primer lugar, pero porque tiene un partido más. Sí. Comunicaciones depende de sus resultados para pasar primero del grupo en la siguiente ronda. Sí. Te quedan dos juegos. El de esta semana en El Salvador y cierran ante el conjunto TICO la semana entrante. Así que Comunicaciones tiene todo el plantel algo para poder...